Internacional, Irak. En Telescop, la cruz de la Iglesia del Sagrado Corazón vuelve a reinar. La pequeña localidad de Telescop se encuentra a 19 kilómetros de la ciudad de Mosul, en Irak. Se encontraba invadida por el ISIS y fue recuperada por el ejército iraquí en junio del pasado año. La estructura de la Iglesia del Sagrado Corazón permaneció en pie, aunque sus alrededores están repletos de cascotes y muros derruidos. En su interior, la mayoría de las puertas y ventanas estaban dañadas o arrancadas, algo habitual en los planes del ISIS, ya que tanto las iglesias como las casas cristianas han sido utilizadas como almacenes, campos de entrenamiento o vías de escape. Se han registrado 443 casas dañadas, de las cuales 231 están totalmente destruidas. El proceso de reconstrucción se realiza de forma gradual. Eso significa que las ciudades y pueblos menos afectados son los primeros en ser reconstruidos. Aunque también dependen otros factores, como el porcentaje de cristianos que deciden volver. La reconstrucción está en marcha y aunque los cristianos de Irak quieren ver sus casas reconstruidas, tienen muy clara su prioridad. Antes de comenzar con la restauración, lo primero que hicieron fue recolocar la cruz en la cúpula de la Iglesia del Sagrado Corazón. El regreso de los cristianos no cesa y el proceso en la reconstrucción aumenta sus esperanzas. Buscan una vuelta a la normalidad, recuperan sus hogares, así como su vida diaria de pastoreo y trabajo de la tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!